¿Cómo está la sabrosa muchachada de YouTube? Hoy te traigo 4 noticias, 2 buenas y 2 malas. Y aunque siempre te digo que te traigo la última versión de WhatsApp Plus, pues hoy no hay nueva versión, tampoco te voy a mentir, esa no es la idea. Pero sí te enseñaré cómo volver a tener WhatsApp Plus ya sea por vinculación o por instalación directa, y en ambos casos sin que pierdas tus chats, que es algo muy importante. Y aquí les va la primera mala noticia, para los que son fans de WhatsApp estilo iPhone, de MB WhatsApp y de WhatsApp 4Watt, pues ya hace casi 20 días dijeron que saldría una nueva versión de WhatsApp de MB WhatsApp, la versión 1.4. Y de momento no ha salido oficialmente, y van a tener que empezar de cero con una nueva versión. Así que habrá que esperar más, pero igual tú puedes personalizar tu WhatsApp estilo iPhone, y eso en mi canal te lo cuento. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, para que no te pierdas las soluciones y novedades de tus mods de WhatsApp favoritos. Y ahora sí, ¡continuamos! Ah, y de paso les hablo a los demás creadores de contenido que me copian el contenido. Les digo que no se preocupen. No me molesta que al día siguiente que publico algo me copien la solución. Pueden copiarlo todo al pie de la letra, porque la cosa en este momento no es ver quién gana más seguidores. En este momento debemos estar unidos y ayudar a la comunidad de usuarios de WhatsApp Plus. Mientras a más personas podamos ayudar, pues mejor. Y ahora sí, continuamos. Y como ves, tenía varios WhatsApp por vinculación, y otros también los tenía por instalación directa, pero se cerraron. Y si eso te pasó, seguro ya instalaste nuevamente el WhatsApp normal. Y si quieres tener ahora el WhatsApp Plus vinculado o instalado directamente, pues has hecho bien. Tener el WhatsApp normal es el primer paso. Y ahora te explico cómo tener el WhatsApp Plus sin perder tus chats. Y ahora, para que vean que lo voy a hacer desde cero, voy a desinstalar el WhatsApp Plus que tengo vinculado. Así que le vamos a dar a desinstalar. Y ahora sí, ni siquiera borrar datos, desinstalar. Para que veamos cómo lo vamos a descargar y luego instalar correctamente. Y como siempre, lo primero, entramos a Google y escribimos José Matsu, y entramos al primer enlace. Una vez aquí, vamos a ver en la primera opción, lo primero que nos aparece, el nuevo activador de WhatsApp Plus. Este que está acá. Pero ese procedimiento lo voy a explicar después. Primero vamos con el procedimiento de cómo tener tu WhatsApp vinculado correctamente. Nos desplazamos hasta aquí, donde dice WhatsApp Plus de AlexMods 18.10. Vamos a entrar y este WhatsApp Plus que vamos a descargar por vinculación, lo vamos a vincular con el WhatsApp normal. Solamente con ese WhatsApp, no con ningún otro WhatsApp Plus o con otro mod de WhatsApp. No vamos a descargar el WhatsApp Plus 18.10 normal, sino el GBWhatsApp Plus Pro, que es el que está funcionando por vinculación. Pero te repito, instáralo directamente con el WhatsApp normal. Y bueno, una vez que estamos en Mediafire, yo ya lo tenía descargado, por eso me sale esto. Y bueno, voy a dar volver a descargar de todos modos. Y una vez que empiece la descarga, te aclaro algo muy importante. Los desarrolladores de WhatsApp normal, de WhatsApp original, están creando dos tipos de baneos. Un baneo para los celulares y otro para los chips. Si tú no puedes usar el WhatsApp vinculado, sí podrías usar el WhatsApp por instalación directa. O al revés, así que no quiere decir que este método de vinculación sí o sí te va a funcionar. Porque en caso que no te funcione, te puede funcionar el método por vinculación directa. Y es más, de hecho, inclusive también puede que te funcione el WhatsApp de Yesimods 5.1.2. Pero pruebo con el 18.10 de AlexMods, porque es el que tiene la base de datos más actualizada. De hecho, ya te lo he dicho varias veces, las versiones que saca AlexMods son muy estables. Duran más tiempo en comparación a otros desarrolladores de mods de WhatsApp. Y ahora me voy a conseguir un celular. Y bueno, ya conseguí un celular prestado. Pronto podré ahorrar lo suficiente para comprarme un celular chanchito y poder tomar las fotos del código QR. Estas partes de aquí ustedes ya se las saben de memoria. Simplemente toman una foto con un dispositivo. Y mientras vincula, te recuerdo que incluso podrías vincular diferentes WhatsApp Plus con el WhatsApp original. Claro, si es que no estás baneado por equipo. Pero si tienes un WhatsApp Plus instalado directamente, no lo vayas a desinstalar. Recuerda una cosa, aunque el WhatsApp Plus de AlexMods es el mejor WhatsApp, no es el mejor WhatsApp para ti. Realmente para ti, el mejor WhatsApp es el que ya tengas instalado o vinculado. Así que no lo elimines por instalar otro diferente WhatsApp Plus. Si yo lo hago es por temas de explicación. Bueno, en esta parte puede que se quede colgado tu dispositivo o puede que se conecte. En caso se quede colgado en esa pantalla, simplemente sales y vuelves a entrar. Y ya tienes instalada la última versión de AlexMods. Y si a ti te funciona este método, también podrías probar con la versión web 5.1.2 de Yesimods. Pero en caso que ni una ni otra te funcione, entonces podrías tener WhatsApp Plus a través de instalación directa. Y aquí te explico cómo hacerlo sin que siquiera pierdas tus chats. Así que lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestro WhatsApp normal. Y como ves aquí tengo todas las conversaciones en este momento. Lo primero que vamos a hacer es ir a los tres puntitos y vamos a crear una copia de seguridad. Para eso bajamos hasta la pestaña chats. Hacemos clic en chats y nos vamos a dirigir a la opción de copia de seguridad. La verdad, no es necesario que hagas una copia de seguridad en el Google Drive. Yo lo voy a hacer opcionalmente. Pero lo importante es que se crea una copia de seguridad en la memoria interna. Vamos a verificar que la hora de creación de la copia de seguridad sea igual a la hora actual. Vamos a esperar que se procese. Y ya estaría 100%. Ahora sí, vamos a ver que la última hora de la copia de seguridad, 5 de la tarde con 2 igual a la hora actual. Entonces ya hay una copia de seguridad que se ha creado en el WhatsApp normal. Pero vamos a proteger esta copia de seguridad. En la versión actual de Yesimods, con el activador que ha creado Yesimods, no hay necesidad de borrar. No se borraría, pero igual vamos a proteger la copia de seguridad que hemos creado. Para eso vamos a entrar a la carpeta Android. Luego nos dirigimos a la carpeta media. Y dentro de media vamos a ver la carpeta con WhatsApp que tiene este icono verde. Lo cual indica que está vinculado con el WhatsApp oficial. Así que lo que vamos a hacer es renombrar esta carpeta. Así que vamos a seleccionarla y vamos a ponerle el nombre que sea, con tal que ya no sea con WhatsApp y ya no sea la carpeta enlazada al WhatsApp original. Voy a ponerle WhatsApp 9, a ver, ya lo que sea. Aceptamos. Y ahora vamos a ver que al momento que acepta se va a borrar ese icono que está ahí acompañando a la carpeta. Ya no está enlazada al WhatsApp original. En este momento hay dos opciones. O desinstalas el WhatsApp original o simplemente lo dejas ahí. Yo te recomiendo que desinstalemos no solamente el WhatsApp original, sino todos los demás WhatsApp para que cuando se instale el activador no se reconozca como que este activador se está actualizando. Sino que tiene que reconocerse como que se está instalando. Por eso desde la Play Store voy a desinstalar el WhatsApp normal, el WhatsApp original. Una vez que le damos a desinstalar, lo mismo deberíamos hacer con los demás WhatsApp, pero como les digo es opcional. Una vez que ya está desinstalado, ahora sí vamos a instalar el activador de WhatsApp Plus. Y para eso entramos a Google, escribimos Josematsu y una vez que entramos vamos a dirigirnos esta vez sí a la primera opción que nos aparece, donde dice nuevo activador. Vamos a subir un poquito, hacemos clic aquí y aparte del activador también está la opción para descargar la última versión de YesyMods, pero igual puedes usar el activador con otro WhatsApp Plus, como por ejemplo el de AlexMods, el de WhatsApp Plus rojo. Pero lo importante es que primero instales el activador, así que eso vamos a hacer. Primero vamos a descargar el activador de WhatsApp Plus. Así que le damos clic sin miedo al éxito y una vez que le hacemos clic nos va a llevar al mediafire, vamos a descargar y el mismo procedimiento que estamos haciendo para descargar el activador, vamos a hacer para descargar también la última versión de YesyMods. Y te recuerdo que miras el video completo porque de repente si te salteas aquí tal vez no sepas cómo recuperar tus chats. Bueno, así como estamos descargando el activador, también vamos a descargar la última versión de YesyMods, que es la más compatible con este activador. Y una vez que ya tengas descargadas ambas APKs, vamos a proceder con la instalación. Bien, ahora que tenemos las dos APKs instaladas en nuestro dispositivo, primero vamos a ejecutar el activador. Así que le vamos a dar clic y este proceso va a depender mucho de tu velocidad de tu equipo, de tus archivos, así que puede demorar unos segundos, puede demorar, bueno no un minuto, pero puede demorar algo. Una vez que se instala, no te olvides que siempre tenemos que verificar, dar todos los permisos. Y como siempre, primero también se va a verificar que es una APK segura, va a pasar por todos los filtros de tu Android. Le vamos a dar a abrir y no solamente asegúrate de dar los permisos que salen en pantalla, sino que también antes de llenar los datos de tu cuenta, tenemos que dar todos los permisos de por sí. Por ejemplo, aquí le vamos a dar permitir y a cualquier mensaje que nos salga, vamos a dar todos los permisos. También tenemos que permitir el acceso a los archivos. Nos va a llevar a una opción que dice acceso a los archivos del dispositivo. Vamos a activarlo y regresamos. En el caso que tú tengas una versión diferente de Android, busca la aplicación GBWhatsApp y activas los permisos de esa aplicación. Así que le damos también aquí aceptar y continuar. Y antes de ingresar nuestro número telefónico, vamos a regresar al administrador de archivos para que nuestra copia de seguridad pueda ser leída por el activador de WhatsApp. Para eso, vamos nuevamente aquí a la carpeta de administrador, vamos a nuestro dispositivo raíz, vamos a buscar nuevamente la carpeta Android, esta que está arriba. Si está ordenada alfabéticamente, va a estar arriba. Dentro de ella, la carpeta media. Y aquí vamos a ver la carpeta que yo había renombrado con WhatsApp 9. Y arriba hay una carpeta nueva que se llama comUniverse9. Así que esta carpeta es donde vamos a mover nuestra copia. Pero primero tenemos que entrar a la carpeta y vamos a crear una carpeta. Esa carpeta que vamos a crear se va a llamar GBWhatsApp. Clic en los tres puntitos. O bueno, depende de cómo tú creas tu carpeta según tu Android. Vamos a crear una carpeta y le vamos a poner GBWhatsApp. Las tres primeras letras tienen que estar en mayúsculas. Aceptamos. Y ahora sí, una vez que se ha creado la carpeta, ahí debemos mover nuestra copia de seguridad. Para eso vamos a la carpeta Android. Vamos desde el comienzo primero. Vamos a la carpeta Android, luego a la carpeta media. Y ahora la carpeta comWhatsApp9. Ahí yo había dejado mis copias de seguridad. Entro a WhatsApp y vamos a marcar todas las carpetas. Porque esto es parte de toda la información de nuestros chats. No solamente las imágenes, sino principalmente las copias de seguridad. Así que las voy a copiar. Hacemos clic en copiar. Y la vamos a mover a la carpeta que acabamos de crear. En almacenamiento. Vamos a la carpeta Android, luego a la carpeta media. Ahora nos dirigimos a comUniverseMessenger. Y aquí vamos a encontrar la carpeta GBWhatsApp. Aquí directamente vamos a pegar los archivos que acabamos de copiar. Y cuando termine de copiar, ya vuelves a la pantalla principal del WhatsApp Plus. Llenas tus datos personales de tu cuenta de WhatsApp Plus en el activador. Ahora, supongamos que en algún momento quieres volver a WhatsApp normal. No te preocupes. Instala el WhatsApp normal. Y antes de llenar tus datos en el WhatsApp normal, cambia el nombre a la carpeta comWhatsApp9. Y déjala solamente como comWhatsApp. Eso hazlo después de instalar y antes de llenar tus datos. Así que si levanta el activador, solo ejecuta la segunda APK y listo, ya tienes WhatsApp Plus. Y si no, al menos está funcionando por vinculación. Bueno, lamentablemente no se pudo en este equipo. Lo cual no quiere decir que en tu equipo no se pueda. Y recuerda que apenas encuentre una mejor forma de que te funcione, te lo haré saber. Y suscríbete para que no te pierdas el WhatsApp Plus de MBWhatsApp. Nos vemos en un próximo video. Que te vaya bonito. Bye.